Hola, bienvenidos a esta nueva lección del curso en la que vamos a trabajar con la paleta de color. Todavía no la tengo elegida, así que lo que me voy a decantar ahora mismo es a buscar una que concuerde con la estética que quiero darle a mi ilustración. Bien, tenemos aquí nuestras capas ajustadas y lo que vamos a trabajar es con el cooler. Ahora mismo es una extensión de Adobe que te prepara el tema de las paletas de colores, la rueda de color y es una extensión bastante buena cuando se quiere trabajar desde algún concepto sin tener que buscar alguna página que te ayude en ello. Yo siempre suelo recomendar la de colores pero me he acordado de esta y me ha parecido una buena idea el utilizarla. Me parece una herramienta que es práctica y luego aparte puedes buscar tu propia paleta de color, como veis salen aquí, salen unas paletas bastante chulas, pero la característica que más me gusta de esto y que puede resultarme la más curiosa de todas es que puedes buscar tu propia paleta de color con un nombre. El nombre que tú puedas ver, por ejemplo voy a poner este, Romeo y Julieta. Y bueno, la gente de Adobe y los propios externos han ido creando sus propias paletas de color con estas palabras y los han añadido a esta carpeta general en la que nos podemos encontrar una serie de tonos que han sido preparados para esto. No me gustan mucho los que aparecen aquí y bueno ha sido simplemente una prueba. Voy a intentarlo con otra palabra, voy a poner esta y a ver qué sale. Tenemos unas paletas de colores más interesantes, me parece a mí. Creo que voy a tirar por una especie de de chocantes cálidos y fríos, no sé, es para intentar generar un poco de contraste. Y a ver qué nos encontramos por aquí. No sé si voy a acabar buscando otra cosa, la verdad. No, bueno. Esta me parece muy bonita, pero no creo que case con el estilo que quiero dar. Voy a probar a reducir la palabra. Bueno, nos ha salido esta de aquí. La de azules me parece bonita, pero ya os había dicho que quiero combinar cálidos con fríos, así que quiero encontrar algún tipo de rosa o algo así. Bueno, como veis, hay una infinidad de paletas. Lo que os recomiendo es el tema de reducirla en lo máximo que podáis. Máximo cinco colores. Y bueno, como veis, ahí podéis ir modificando las cosas que consideréis más óptimas. Lo podéis añadir a vuestra, a vuestra, a vuestro panel de muestras, perdón. Me quedo colgada. Es que estoy mirando aquí. A ver si encuentro alguna que me guste. Lo que tienen o haberla buscado previamente, pero es que os necesitaba mostrar esto. Qué bonita. Y ya sabéis, si vosotros sois más pros o lo que sea, os vais y os generáis vuestra propia paleta con un criterio. Lo que pasa es que a mí esto me parece mucho más cómodo y también como deja un resultado guay cuando se trabaja bien. Mira, me voy a quedar con esta. Tiene un nombre muy bonito que se llama Tu mano en la mía. Y aparte de encajar perfectamente con la ilustración que tenemos a la izquierda casualmente, me la voy a quedar porque me resulta muy bonita, como ya estaba diciendo. Dios mío, me repito, una barbaridad. O sea, trata de lo que os estaba diciendo antes. Está el azul, que sería el tono frío, los burdeos de la izquierda, los borgoña, y luego incluye en la paleta el marrón y el color hueso que hay ahí, que son colores neutros. Así que los voy a utilizar y, bueno, me ha encantado encontrarme con esta paleta. La verdad es que el nombre ha sido como una revelación. Voy a probarlos aquí primero, a ver cómo quedan de tono. Es fuerte que se llamase de esa manera. Ha sido como una señal. Bueno, tenemos aquí nuestra paleta de colores. Y vamos a ir viendo cómo casan o cómo quiero yo situarlas para comenzar a realizar la parte externa del dibujo. Lo que nos va a convenir, como yo he querido hacer una escena nocturna, lo más lógico sería establecer un fondo que fuese oscuro. Así que, bueno. Voy a apuntaros... Por aquí los nombres que yo os he dicho antes del tema de buscar paletas de colores. Os podéis buscar aquí en la extensión de Adobe Color, en la página de Colors, y también en Pinterest. Así que, vamos, hay un montón de imágenes que os muestran paletas de colores ya generadas y que quedan bastante chulas. Bueno, lo que también os quiero decir rápido, un comentario rápido, es que a partir de los colores intentéis vosotros modificarlos con la extensión de color que tenéis arriba de las muestras y ya buscáis los que más os gusten generados a partir de los colores principales que tengáis. Y, bueno, eso sería todo por la elección de la paleta de color. Ya que hemos sacado una que nos ha gustado, pues voy a continuar con esta para el resto de mis ilustraciones y así les puedo dar una homogeneidad y que se vea que sean de una misma colección. Bueno, si os planteáis realizar más de una, que, vamos, os animo a ello completamente, pues si utilizáis la misma paleta va a ser perfecto. Y, bueno, esto sería todo por esta elección. Espero haberos ayudado y nos vemos en la próxima.